A continuación, les presento un resumen de noticias breves a la hora. Las autoridades de Honduras se entregaron hoy en extradición a Estados Unidos al empresario hondureño Sixto Obed Argueta, reclamado por la justicia estadounidense por cargos de tráfico de drogas, informaron fuentes judiciales. La entrega del supuesto narcotraficante se produjo en Tegucigalpa bajo una rigorosa operación de seguridad. La Alcaldía Municipal emitió una ordenanza de ley seca prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas en el Distrito Central, con motivo de la celebración del Día de la Independencia desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de este jueves, 15 de septiembre. La Secretaría General de la Comuna emitió el reglamento estableciendo que ese día queda terminantemente prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos, zonas urbanas, suburbanas y aldeas del municipio. El embajador de los Estados Unidos, James Neelon, felicitó al gobierno de Honduras por la extradición de otro hondureño hacia los Estados Unidos, señalando en su cuenta de Twitter, excelente colaboración con autoridades hondureñas en la extradición de Sixto Obed Argueta García. Con precaución para las zonas más vulnerables de la capital, el ya que hay alerta amarilla por 24 horas, decretó el Comité de Alerta de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO para los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán y Lloro, debido a una onda tropical y una vaguada que dejaría chubascos en esas zonas. La Comisión Depuradora analiza expedientes de policías que se han enriquecido ilícitamente, dentro de los que se encuentra el actual director de la Policía Nacional, Félix Villanueva. Reconemos que esta investigación que se ha mencionado ahora de la DSP data de hace unos años atrás, de hecho hay 29 expedientes que están en el Tribunal Superior de Cuentas desde hace tres años más o menos, se lo que hemos entendido que solamente dos de ellos han sido ya cerrados, también esperamos que esto se pueda agilizar, sabemos de las limitaciones de capacidades que existen, pero que es importante avanzar con esto. Y el mensaje también aquí es claro, ninguna autoridad de la Policía Nacional, sea que haya sido separada o que todavía está activa, está exenta de ningún tipo de investigación, ellos mismos así lo han manifestado y la Comisión está clara en este sentido que la evaluación que estamos haciendo no es estática, no es que evaluamos nueve generales, se separaron seis, quedaron tres y estos tres ya tienen un cheque en blanco, no. Igual en el caso de los comisionados se evaluaron 47, salieron 23, quedaron 16, no es que esos 16 quedan con un cheque en blanco en absoluto, todos quedan siempre bajo la lupa de una investigación y una evaluación permanente. Estados Unidos empieza a financiar productores de aguacate para dejar de importar el fruto, considerando que Honduras importa más de 11 millones de dólares al año de aguacate. Y nos están ellos aportando 969 mil dólares para promover varias cadenas agroalimentarias, entre ellos el aguacate haz y vamos a establecer unos viveros, estamos comenzando con un vivero en Azacualpa de 15 mil plantas y vamos a tener viveros no solo aquí en Azacualpa, en Francisco Morazán, sino también en el Paraíso, en los departamentos que se produce aguacate. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga.